Hey que onda amigos y ya entraste al nuevo modo de Warzone que es este de cuando eres un fantasma déjame explicarte como va esto pues bueno déjame decirte que este modo se trata de personas, bueno de los jugadores normales y de fantasmas cuando tu mueres te conviertes en un fantasma y para revivir necesitas obtener 3 almas las 3 almas están repartidas por el mapa de las personas que mueren o sea cuando tu mueres liberas tu alma y al momento de que recoges 3 almas tu revives o te pueden comprar con 4000 pesos en una estación de compra o puedes revivir haciendo un remate en lugar de estar recogiendo las 3 almas pues haces un remate y te revives en automático durante toda la partida van a aparecer screamers y en la parte inferior izquierda aparece un asustómetro que cuando está demasiado alto es porque algo te va a asustar cuando abras una caja, algún screamer, cosas así por el estilo entonces ten cuidado con eso al momento que te conviertes en fantasma tienes múltiples habilidades como saltar muy alto o teletransportarte por lo que tendrás que usar estas habilidades a tu favor y si mueres siendo un fantasma pues ya moriste finalmente y con la única manera que te podrán revivir es con dinero y con la única manera que te voy a mostrar